El huracán viene de Puerto Rico Vive en Miami Atención con este dato, peleó en Australia, Panamá, México y Canadá Y nunca perdió De las últimas cinco peleas ganó cuatro y empató una Antecedente más que valedero Para esta puertorriqueña de la tierra de Tito Trinidad, de Wilfredo Gómez De Miguel Ángel Cotto Posible rival de Maravilla Martínez Recibimos a Melisa Hernández Rival de punta y de jerarquía para una campeona de puntos como Erika Farías Estos números y antecedentes La presenta en sociedad para todos los aficionados en la Argentina A través de la opción de primera, Sergio Charito Se llama Melisa Hernández Nació el 4 de febrero de 1980 Ella es de Puerto Rico, reside en Miami, Estados Unidos Y tiene 31 años Registró un peso de 60 kilos 100 Debutó en 2005 Y su última pelea la hizo el 24 de septiembre de 2011 Cuando le ganó por know-how técnico en la cuarta vuelta A Cristina Tai en Australia Su récord se compone de 16 victorias 6 de ellas antes del límite, 2 derrotas y 3 empates En 2006 le ganó por puntos en 10 vueltas A la ex campeona Supergallo MB Lisa Brown De Trinidad y Tobago Ese es el gran resultado hasta el momento Para Melisa Hernández Y ahora sí, señor director Todas las cámaras enfocando hacia el otro camarín El público expectante Esperando la salida de la Pantera La chica de Virreyes En la zona norte del Gran Buenos Aires ¡Qué música viene! Esta es la Pantera Esta es nuestra campeona del mundo La Invicta En 11 presentaciones Que estuvo en un real En Japón hace un poquito Que va a volver a pelear el campeón Les doy otro dato Va a volver a pelear el Japón Estará peleando también Jesse Caboc Y la que vuelve al ruedo Es la Tigresa Cuña Con una pelea que va a ser aquí en la República Argentina Previamente y luego Invitada por la gente japonesa Esta es la Pantera Erika Farías Defiende su título ligero De la Asociación Mundial de Boxeo Por los antecedentes No es una rival fácil la puertorriqueña Pero tiene mérito suficiente Para retener la corona Luego de un pesaje tormentoso En el día de ayer Palabra va, palabra viene Insultos va, insultos vienen Ahora llegó la hora de la verdad Erika Farías Y esta presentación Charito Su nombre completo es Erika Anabela Farías Nació el 13 de julio de 1984 Es de Virreyes, provincia de Buenos Aires Tiene 27 años Registró 60 kilogramos Debutó en 2009 Y su última pelea la hizo el 6 de agosto De este año Cuando le ganó por decisión técnica En 8 saltos A Anzakurato en Chubut Combatiendo por la totalidad Del título ligero Del Consejo Mundial de Boxeo Es invicta en 11 presentaciones Y tiene 6 definiciones Antes del límite Este es el perfil De Erika Anabela Farías La campeona mundial De la categoría ligero Bueno, la presentación oficial Cuando quede el estimado Zufa Mocallar Es todo suyo El cuadrilátero El rim Van a venir los signos nacionales Seguramente Walter, mientras nos acomodamos Si te parece No hay límite de caídas En este combate Hay lectura De cómo va la pelea En la cuarta Y en la octava vuelta Atención que va Haber lectura Para todo el público Y obviamente Para nuestros televidentes En el cuarto Y en el octavo asalto Si la pelea llega A esta instancia Y además No hay cuenta de protección Cuando las boxeadoras Están paradas Ahora sí Me parece que está todo listo Para La presentación Oficial De la pelea Ahora sí Los invitamos A escuchar con todo respeto El himno De Puerto Rico De la pelea ¡Suscríbete al canal! 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 a Julieta, ¿no? Un mes y días. Segundo round de la pelea. Los productores de boxeo de primera y los que no están habitualmente en boxeo de primera siguiendo la velada como la bomba de Morón, que mañana estará... Mejor dicho el lunes estaremos con él, con Racing argentino en la final. Señor. Buscó bien la puertorriqueña, se quedó Farías con el 1-2 arriba. Mejor en las descargas la puertorriqueña. Tira menos, pero llega, ¿no? Tiene que apuntar mejor Farías. Trabajar de allá afuera. La confunde por momentos la puertorriqueña cambiando permanentemente la guardia. Más pilla, más pícara. Claro, la opción es que es más baja, entonces busca a través de su cintura los laterales y de esa manera puede llegar, ¿no? La derecha boleada ahora de Hernández. Tiene que trabajar con la izquierda. Ahora Farías. Está nerviosa, Erika. Llegaba con la derecha sobre la cara de Hernández. Hay una diferencia de gestación de boxeo, ¿eh? Tiene más armas Melisa Hernández. Ahora, en la pegada, en el golpe con pimienta, ahí tiene que aparecer Farías. Si no, esto se puede complicar. Tiene que trabajar, Erika. Los movimientos del huracán la están complicando. Tiene que mover la izquierda. No deja la pesada. Cruzó bien ahora Farías. Con izquierda y con derecha sobre la cara de Hernández. Buen cruce de la campeona del mundo. Golpes rectos que llegaron sobre la cara de la puertorriqueña. Quedan amarrados. Se para un rade. Estamos en el segundo round que ya se está yendo. Veis de distancia y sin golpes. Entraremos en los 10 segundos finales. Tiene mucha movilidad Hernández. Se mueve también Farías. Falla con izquierda Hernández. Quedan amarrados. Va a sonar la campana. No hay golpes. Paso atrás. Va a sonar la campana y sin golpes. Suena la campana. Final del segundo round. Sergio Chariti, la tarjeta en boxeo de primera. Aquí con Falucho Laciado. 10 para Farías, 10 para Hernández. Atención que está creciendo, sin embargo, Melisa Hernández. Aquí está Claudio Moreno, el ex entrenador de Jorge Rodrigo Lallena Barrios. Con tranquilidad, como corresponde, sin gritarle a la boxeadora. Para tratar de instruirla rápidamente y clarificarle el panorama para que, en este caso, vaya preparando su trabajo en los dos minutos que se vienen a lo largo de esta tercera vuelta. 20 para Hernández, 19 para Farías. El análisis de Santos Laciado. Sí, en realidad Hernández ha trabajado con una velocidad quizás un poco mayor a la de Farías, pero entendemos que no le alcanza, porque en realidad es muy poco lo que se trabajó en un minuto. Nosotros lo hacemos de esta manera, ¿no? Uno de los otros productores, Martín Fernández, junto a Laura, siguiendo boxeo de primera. Al igual que la bomba de Molón, benvenuto. Mañana estaremos con el turito Munuera, con el perrito Javier Pierri, desde Loma de Zamora. Cerrando el ciclo del 2011 de boxeo de primera. Fernanda Alegre defiende su título mundial súper ligero. Enfrentando al uruguayo a Cris Namus. Estamos en la tercera vuelta. No hay golpe por ahora. Es un problema para Erika Farías. La talla menor que tiene la puertorriqueña, que se mueve permanentemente, que mueve la cintura. Para el trabajo recto de mano izquierda de la campeona del mundo. Y también es un problema la clase, ¿no? La calidad en los movimientos. Se va a mandar a cruzar bien arriba Farías. Tiene que tomar distancia. Se agacha mucho la puertorriqueña. No hay foco para disparar. Se paró de zurda ahora. Ahora de diestra. Permanentemente cambia de guardia. Tiene que tranquilizarse Erika. Trabajar desde afuera. Nos dijo en la primera de Cafarías que era muy rápida. Que quizás sea una de las principales virtudes de la puertorriqueña. Buscando Farías ahora. Con esa izquierda la midió bien. Fallaba con la derecha caída. Va y cruce. El rincón a Farías le da indicaciones. Como si Farías fuese un amateur. Está informando cuándo tiene que atacar. En qué momento lo debe hacer. Estamos hablando de una campeona del mundo. Por eso llama la atención. Estas cosas suceden en el gimnasio. Y entonces están esperando que haya una directiva. Detalles que hacen al trámite de la pelea. Se va la tercera vuelta. No hubo golpes efectivos por parte de las dos. Manejó bien la distancia de Secones. Uno, dos, Erika Farías. Diez segundos finales. El ataque desordenado de la puertorriqueña. No hubo claridad en esta vuelta. Le faltó un mejor recorrido a los golpes. Cuando Farías suena la campana. Alto, dije el árbitro uruguayo Andrade. Sergio Charito que anota. Elabora el comentario. Pero antes la pausa. Regresamos a Mendoza. Estamos viviendo la pelea por el título ligero del Consejo. Diez para Hernández. Nueve para Farías. Treinta, veintiocho. A favor de la puertorriqueña. Salió con todo Erika Farías. El trabajo desordenado. Pero con un ataque que molesta a la puertorriqueña. Se va bien con la derecha. Cuando se agacha a la puertorriqueña. Golpes ascendentes de Farías le pueden hacer daño. A la boxeadora boricua. Tiene mayor movilidad sin duda la puertorriqueña. Pero ya han llegado mejor los golpes Farías. No está tan claro ahora la puertorriqueña como en el primer asalto. Me parece que allí sorprendió a una Erika Farías. Que se vio a atacar desordenadamente. Ahora se amarra. Trabajen, suelta. La indicación de András del árbitro uruguayo. Arriba de las cabezas. Cuidado con las cabezas. Cruzó bien el 1-2 al cuerpo. Y levanta con la perca de mano derecha Farías. Buen movimiento y recorrido de los golpes de la Argentina. Suelta, suelta. Tiene mucho cuidado con las cabezas, ¿no? ¡Erika por dentro! ¡Sí! ¡Erika por dentro! Ese es el trabajo a seguir. La izquierda viene ahora por adentro con el... ¡Up! De mano izquierda. Cuando venía la puertorriqueña. Me parece que ha cambiado la estrategia Farías. Es un buen arranque de asalto a favor de Erika Farías. Digo, la está dejando venir a la puertorriqueña y trabaja de contra. Me parece que se siente más cómoda ahí, ¿no? Y tiene buen alcance para expresarse de esa manera. Claro. Ahí está otra vez. Con la mano izquierda extendida. Tiene más del ángulo. Y ahí está. Ahí la tenés. Por adentro. Filtró bien los tres golpes. Y el 1-2. La mejor vuelta de Erika Farías hasta acá. Otra vez izquierda y derecha. Sobe la cara de la puertorriqueña. Buen trabajo de la campeona del mundo. 10 segundos. 10 segundos. Llega. Llega. 10 para Farías. La tarjeta de Mercedes Gino Charito. 10 para Farías. 9 para Hernández. 39-38 a favor de Hernández. Ahora sí el turno del anunciador que va a contarnos cómo va la pelea hasta el momento. A ver. Para dar cumplimiento al reglamento del Consejo Mundial, vamos a leer el fallo parcial de las tarjetas. Carlos Lawrence de Curaçao. 38 puntos para Farías. 38 puntos para Melissa Hernández. Tarjeta del señor Alfonso Zamora de México. 39 puntos para Farías. 37 para Hernández. Tarjeta del señor Hugo de León de Uruguay. Segundos afuera. 40 puntos para Farías. 36 para Hernández. Quinto round. No me hagas reír. De León te hace reír. No falla De León. No falla De León. Muy localista siempre. Quinto round de la pelea. La mejor tarjeta creo que fue la primera. La primera. Es muy pareja. O sea, equilibró los últimos rounds. Digo la de boxeo de primera, ya que estamos. 39 para Hernández. 38 para Farías. A mí me gustó la tarjeta. Sobre todo por la última vuelta, Erika Farías. Pero falta mucho todavía. Estamos en el quinto round. Mejoró el trabajo de Erika Farías. Cambiando el planteo estratégico de la pelea. Dejando venir a la puertorriqueña. Y de contra. Con mucha puntería. Y velocidad. Duda Farías para sacar los golpes. Duda un poco. Obviamente es por la movilidad. De la puertorriqueña. Pero se sintió muy cómoda la vuelta anterior. Dejando la venir a la puertorriqueña. Que me parece que es mucho más peligrosa. Esperando y trabajando de contra. Que atacando. La pelea está abierta todavía. Para algún desprevenido. Esto es una modalidad que está aplicando el Consejo Mundial. Cada cuatro asaltos. Marcar las tarjetas. Tómelo o déjelo. Es una nueva modalidad. Personalmente no me gusta. No coincido. Breck suelta a Dizandrade. Buscaba con la izquierda a Erika. Entra en la persecución. Y aquí es donde se siente más cómoda la puertorriqueña. Que no está tan clara. Como en el primero y segundo round. Las descargas. Marrando ahora. Sí, evidentemente que desde afuera le complica más llegar. Desde afuera. Porque obviamente Faria es más larga. Diez segundos. Diez segundos finales. El ataque de la puertorriqueña. La espera Faria. Se gaba con la derecha por adentro. Quedan amarradas. Va a sonar la campana. Lleva el quinto round. Suena la campana. No había golpe. Paus. Y ya venimos a Mendoza. Está el título mundial. Ligero. Muy bien. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Faria. Nueve para Hernández. La pelea igualada en 48. Ingresamos al segundo ciclo. Vivimos el sexto saco. Sí, señores. Boxeo de primera en la penúltima velada del 2011. Salió a tirar desde cualquier ángulo Faria. Llegaba con izquierda la puertorriqueña. Claro, dice el paso atrás y no hay paso atrás. Entonces, bueno, está la réplica. Por eso ha llamado la atención de la edad de Erika. Se queja la puertorriqueña ahora. No está. Sigue. Dice que siga. Agárralo, pega. Izquierda ahora de la puertorriqueña por adentro. Buscando a Faria. Quedan amarradas. Es desprolija. Friccionada. Sin caridad en esta vuelta, en el arranque por lo menos. Tiene que volver a la versión anterior, Erika Faria. A trabajar tranquila. Y lo que marcó Santos Lasiar. Manteniendo la distancia con la apertura de la mano izquierda. Que le ha dado buenos resultados. Porque cuando los espacios se achican. Predomina la boxeadora que más sabe. Y la que más talento tiene. Es Melisa Hernández. Por eso, ahí tiene que trabajar. Esa distancia. Llegando con izquierda. Correcto. Sobe la cara de Melisa Hernández. Claro, por el momento Faria tira un gancho hacia atrás. El gancho es para adelante, no hacia atrás. Porque realmente, bueno, no está la boxeadora. No es la mejor versión de Erika. De cualquier manera, tiene una rival incómoda, complicada. Le doy una grita, vamos, vamos. Suelte Faria. Derecha al cuerpo, Nacho. La derecha al cuerpo. Pide disculpas a la puertorriqueña. La derecha al cuerpo. Respiten a Faria. Llegaron los dos. Llegó a la izquierda de Faria. Fala con la derecha. Agazapándose y atacando a la puertorriqueña. No tiene claridad la orden de descargar. Pero la complica la argentina. Que llega con el croce de marijera. Suena la campana. Quien polis andrade. Boxeadoras en los rincones. Y tememos a uno de los jueces. Hugo de León. El hombre que falló. 40 para Faria. 36 para Hernández. Este es el jurado uruguayo. ¿Se le habrá ido un poco la mano? Primera más clara. Erika Faria en la sexta vuelta. 10-9 a su favor. 58-57. La diferencia a favor de la argentina. Entramos en el séptimo round de la pelea. ¿Quería decir algo, Faluchín? Sí, por supuesto que los tres últimos golpes en la vuelta anterior fue de la puertorriqueña. Buena izquierda ahora en el arranque de Erika Faria. Faria sobre la cara de Hernández. Tiene que amagar Faria. Está intentando un golpe Faria y creo que tiene que trabajar. Tiene que trabajar con mayor velocidad, con mayor combinación. O está esperando que venga la puertorriqueña porque allí se siente más cómoda. De contra. Al menos elaboró mejor. Se sintió mucho mejor. No yendo a buscar. ¡Ven! Suelta. Pasa atrás. No hay una marcada diferencia de una bolsa de la sobre otra igual. ¡Bien, bien, bien! Lo que apuntaba, ¿no? Con respecto a la tarjeta del Uruguayo. Cuando acaba Erika Faria con izquierda levantando. Y con la derecha arriba. Lo que sí hay un sostenido crecimiento a favor de Erika Faria. Ahí está. El 1-2 sobre la cara de Hernández. Y otra izquierda más. Golpe boleado que llegó sobre la cara de la boricua. Ya realmente la puertorriqueña no es lo que fueron las primeras vueltas. Es que pesa más el físico de Faria. La diferencia física que el talento de Hernández. Ahí empieza a gestarse la diferencia. Buen dibujo. Para hablar de lo que es el desarrollo de la pelea de nuestro comentarista. Tiene que trabajar Erika Faria allí. En la corta distancia se siente más cómoda. Hernández se para Andrade. Estamos en la arena. Maipuca, Sino Resort. En Mendoza. Título mundial ligero. Amarradas. Trabaja Faria a la salida del infáctico en el 1-2. Suelta, suelta. Suelta Lissandra. Se va la vuelta. Se va, se va. El séptimo round. Campana. Y final del séptimo round. Nos dice nuestro productor el turno monuera. Es el momento de la pausa. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Faria. 9 para Hernández. 68 para Faria. 66 para Hernández. Momento de vivir los últimos 6 minutos de pelea. Octavo round de la pelea. Y son 6 porque son 2 por 1. En el boxeo femenino. Para algún desprevenido, ¿no, Charito? Entró bien la puertorriqueña con ese jab de mano izquierda. Sólido, contundente, eficaz. No tiene que ayudar a la Argentina, campeona del mundo. Tiene que trabajar. No tiene que dejar a pensar a la boricua. Esa es la mano. El jab de mano izquierda tiene que pistonear. En la corta carrera profesional vimos casi todas las rivales de Liga Faria. Esta es la más difícil, ¿no? La más incómoda, por lo menos. La más complicada en el desarrollo. Claro, porque en la previa era Anzacurato. Pero fue muy pobre lo que hizo la norteamericana. Por eso, esta es la exponente con mayores conocimientos técnicos, ¿no? Buscando la puertorriqueña. Bienvenidas estas rivales para las boxeadoras argentinas. Pero por favor, claro que sí. Ahí, ahí, ahí. Quería levantar ahora. Llegó bien con la izquierda dos veces. En punta. Erika Farías. Oscar Farías de nuevo. Esa grande con la izquierda goleada. El 1-2 de Farías. Sobre la cara de Hernández. Asimiló bien a puertorriqueña. Busca abajo. Se cruzaron las dos con las izquierdas. Está parada Farías. Tiene que reaccionar. Se viene Hernández. La está midiendo con izquierda Farías. Llega con la derecha. Sobre la cara de Hernández. Suelta, suelta a la dos. ¡No le agachas que quieras, pero! Sigue, sigue. Momento clave de la pelea. No ha sido un round con una decisión de una ni de la otra para dominarse, ¿no? Alternativas cambiantes. Que es decir, Farucho. Llegó bien ahora Erika. Buscó con el 1-2 arriba. La mantuvo a raza con la izquierda. Sin embargo, busca la puertorriqueña. Para descargar con derecha. 10 segundos. 10 segundos finales. Marca Andrade. También el timekeeper. Suelta, dicen. Se va el octavo round. Se va. Buscando arriba. Ahora Erika Farías. Se hace desordenada la pelea. Suena la campana. Final del octavo round. Escuchemos los rincones. Sí, primero la nuestra. ¿Te parece, Walter? 10 para Farías. 10 para Hernández. 78-76 a favor de la Argentina. Ahora sí escuchamos las tarjetas. Recordemos que ya la escuchamos en la cuarta vuelta. Ahora es el turno de escuchándose en el octavo asalto. ¿De dónde debe tener 80-70, no? Harold Laurens. Farías, 77 puntos. 75 para Hernández. Alfonso Zamora. 78 puntos para Farías. 74 para Hernández. Hugo de León. 77 puntos para Farías. 75 para Hernández. Achicó. Está bien. Cuando uno acomoda las piezas, es como el ajedrez. ¿No? Segundo Zamora. Es así, Palucho. ¿Vos jugás al ajedrez? Noveno. Noveno y penúltimo round. Con estas tarjetas, si no hay un golpe de la puertorriqueña, un golpe de knockout, nos detiene la corona, Ericka Farías. Se van a cruzar las dos, se va a jugar entero la puertorriqueña, sabiendo que pierde. Y lo bueno que de León queda para el final es el suspenso. No tiene nada que ver con Alfred Ischko. Suelta, dice Andrade. Media distancia, buscando la puertorriqueña, sigaba con la izquierda. La recibía con el ya temor izquierda, Ericka Farías. Se está haciendo la pelea. Noveno y penúltimo round. Mañana en Loma de Zamora, otro título del mundo. Se cruzaron las dos, con izquierda. Más firme la izquierda de la puertorriqueña. La derecha de Farías para sacársela de encima, en recto. No se tiene que cruzar Farías, ¿para qué arriesga? Cambia la táctica con cierta lógica, Hernández, porque sabe que está abajo, mientras que Farías... Farías tiene que caminar, salir hacia los costados, trabajar con la mano izquierda. Ya escuchó las tarjetas. Sí, en realidad te debo decir que no tiene potencia ya para hacer daño. Pero va el cruce y allí saca mejor partida, es más peleadora la puertorriqueña. ¿Qué necesidad tiene Farías de hacer esto? La sangre caliente. Es vera mental y sanguínea Farías. No entiende de estas cosas, por eso va el cambio de golpes que propone la puertorriqueña. Que está creciendo en esta novena vuelta, en la parte final de la pelea. Cuidado con la cabeza. Buena derecha de Farías, la paralizó a la puertorriqueña. Estaba mal parada, casi se va al piso. Buscando ahora a Hernández. Está cansada Farías. Hace rato que viene cansada, es regulando cada salto. Se termina la vuelta, están amarrados. Buscando ahora a Hernández. Quiere levantar con ápera de mano derecha. Suena la campana, la estaba trabando Farías. Final del noveno y penúltimo round. Nueva pausa, la última, antes del último round. Salto de la pelea llegaron las dos, más firme en este caso, en esta acción que nos muestra nuestro director Carlos Darañese, la boxeadora argentina. 10 para Hernández, 9 para Farías, 87-86 a favor de la campeona del mundo. Pelea muy pareja. Sacó buena diferencia ahora con este 1-2 Farías. Cuando se venía Hernández, este es el trabajo que tenía que haber hecho en la vuelta anterior. Este, y no prenderse, caminar, bailotear, trabajar desde afuera con la mano izquierda cuando viene la puertorriqueña, cruza la derecha. No hay tanto misterio. Ahí está, con la derecha en ápera, que la recibió bien Farías. Debe ser difícil, Falucho, tener que cambiar. De tanto ir y en un momento esperar. Bien Farías, con el 1-2, cerró bien con derecha cruzada. Cerrá, cerrá. No, me entendió Falucho. Sí, sí, en realidad es complicado, pero bueno, las peleas son de esta manera. Estoy haciendo los 9 rounds y es la última, voy a tener que jugarme. Pero te hablo de cambiar la táctica. Hablo de que Farías atacó durante toda la pelea y en algún momento tiene que regular porque puede sacar... Porque está ganando. Porque además, a nuestro entender, y lo que han fallado los jurados recién, está ganando. Pero por eso no arriesgar en los cruces. Hacer lo que está haciendo ahora, no lo que hizo en la vuelta anterior. No, no, es lo que afirmo. Claro, totalmente. Trabajar desde afuera, mayor alcance. Es un tanquecito. Viene permanentemente Hernández. Es que quería ganar ante el límite, lo dijo hoy. Sería para ganar ante el límite. Y bueno, no todas las hostias son iguales. Bien, ahora Farías la dio vuelta. Y va al cambio de golpes. Que no es lo ideal para ella, pero lo acepta. Quiere retener la corona. Quiere continuar invicta en 12 presentaciones. Quizás la defensa más difícil en su corta carrera profesional. Estas peleas sirven. Rivales exigentes. 10 segundos finales. Va a separar Andrade. En el primer minuto marcó la diferencia en esta vuelta. 1, 2 de Farías. Cuando venía Hernández. Quiere cruzarla con la derecha. Falla con izquierda cruzada. Suena la campana. Final de la pelea. En Mendoza. Erika Farías va a retener el título mundial de la categoría ligero. Todos los aplausos para ella. Ha finalizado la pelea entre Erika Farías. Y una retadora digna. Que ratificó los antecedentes que tenía para llegar a esta chance por el título mundial. Me refiero a la puertorriqueña Melisa Hernández. La pausa. Ya venimos con el fallo y el comentario de Sergio Chadito. Muy bien, continuamos. 10 para Farías. 10 para Hernández en la última vuelta. La tarjeta de boxeo de primera marca. 97 para Farías. 96 para Hernández. Bienvenido a este tipo de peleas. Bienvenida a este tipo de rivales para las boxeadoras argentinas. Mucha calidad de Melisa Hernández. Buena pelea de Erika Farías que supo cómo manejarla cuando la situación se complicaba. Esta es la tarjeta. Aquí lo vemos. 97 para Farías. 96 para la puertorriqueña Melisa Hernández. Así quedó el rostro de Farías. Observe. Esa leve inflamación la escuchamos así. Para Fernanda que mañana tiene una pelea muy buena también. Un saludo para Fernanda Alegre que mañana combate. Estaremos en Loma de Zamora con esa pelea. Su famo callar y el fallo oficial de la pelea. El saludo del público para Erika Farías. La importancia de la rival de Erika Farías pone con mayor relieve el triunfo de nuestra campeona del mundo. Tendrá que mejorar lógicamente. Fue de menor a mayor. Yo quiero otra Farías mejor que la que combatió esta noche. Puede hacerlo mucho mejor. Claro, evoluciona siendo campeona del mundo. Que no es poco decir. Recordemos que estas boxeadoras jóvenes de escasa pelea crecen con el triunfo. De la pelea. Tarjeta del señor Harlock Lourdes. 96 puntos para Farías. 94 para Hernández. 97-94. Tarjeta del señor Alfonso Zamora. 97 puntos para Farías. 93 para Hernández. Tarjeta del señor Hugo de León. 97 puntos para Farías. 93 para Hernández. Y retiene el título del mundo. Erika Anabella Farías de Argentina. Ha retenido el título por cuarta vez. Sí, victoria. Difícil. Con las condiciones del rival. Una de las mejores que ha venido en la República Argentina. Esta señorita. La puertorriqueña. Melisa Hernández. Ha ganado. Ha ganado en fallo unánime. Y retiene la corona mundial de los ligeros. Erika Farías. Muy bien. Victoria número 12 para Erika Farías. Además de conservar su título. Sigue como invicta en el campo profesional. Chao Charito. Chao Falucho. Mañana estamos en Loma de Zamora. Mejor dicho hoy ya. En Loma de Zamora estaremos con el título mundial de Fernanda Alegre. Frente a Chris Namur. Chao. Gracias. Hasta siempre. Sigue como invicta en la República Argentina. Chao.